¿Cuida eso que quieres? Hace unos cuatro años quizás, no sé, cerraron el único periódico que hay en lengua vasca, que se llamaba El Eguncari, ¿no? Bueno, yo siempre pienso que la música debería tener una parte curativa, ¿no? Un poco de, no sé si ustedes tienen aquí esto que se llama Bisvaporuz, esta forma de que se llama, un poco de Bisvaporuz, ¿vale? Tirando, ¿no?, por la vida. Y, en verdad, a muchos escaldones le pasamos momentos oscuros de vez en cuando, y cuando, muy de vez en cuando, o sea, muchas veces. Y, muy amén, no lo quiero decir. Todo el día va. Cuando, Carón, este periódico dice esta canción, que dice, en el escribido dice, quisiera hacer canciones dulces, ¿no? Eh, sólo para el que está en terreno sombrío, cuida eso que quieres. Y, desde el cual, usted vive en ver ya. Hoy, ¿no? ¡Tú, te parece que lo que está en tu vida sea! Yo, como siempre lo que está en tu vida, o lo que está en tu vida. Oye, pero que está en tu vida, o que está en tu vida, o que está en tu vida, o que está en tu vida com es, no te voy a vivir. Hoy suerte ya no hay cual bien llena Sasi en pie cañetica la vida ega Soquedía en esa que buscado un mitad día de indecita Hoy no era un jazdía, un poquito y sabía Ya tuve una nariz ni chulo que ya ríe Sasi en pie cañetica la vida ega Sasi en pie cañetica la vida ega No hay cual bien llena Sasi en pie cañetica la vida ega 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 Sasi en pie cañetica la vida ega